Este baile es comentado A todos les ha gustado Aunque el nombre no es igual Unos que la que atradita Otros que de caballito Pero el chiste es brincotear Otros que son despistados Le pusieron cumbia rengue Pero tal caso es igual Porque se baila abrazado Como caballo alocado Y a todos quieren igual Cuando empiezan el baile Para sin cabalgar Pues bailan la cumbia rengue O la rumba lo bailan igual Cuando ya están bailando Quisieran cabalgar Cuando quieren bailar y bailar En el equipo no bailan igual Este baile es comentado A todos les ha gustado Aunque el nombre no es igual Unos que la que atradita Otros que de caballito Pero el chiste es brincotear Otros que son despistados Le pusieron cumbia rengue Pero tal caso es igual Porque se bailan en el equipo no es igual Porque se baila abrazado Como caballo alocado Todos bailan igual Cuando bailan igual Bien Música Música Y Música Gracias por ver el video.